¿Qué es la infraestructura de CIOB? Si conecta la glorieta de la Zapotlatena con el monumento a la solidaridad que se amplió de dos a cuatro carriles, tampoco lo hemos recibido. ¿Qué significa que no lo hemos recibido? Bueno, que no sabemos el alcance del proyecto, no tenemos planos, no sabemos, por ejemplo, hoy me entero que parece que ya se está retomando el tema de la construcción de los puentes que quedaban pendientes. Bueno, me da muchísimo gusto, pero en todo este año que llevamos de gobierno municipal, yo preguntaba y preguntamos en muchas ocasiones a la CIOB, oye, así está la obra terminada, ya entrégamela o no me la vas a entregar o la vas a terminar. ¿Las lámparas están apagadas? ¿Tú vas a poner la UVIE? ¿Quién va a conectarse? ¿La va a apagar? ¿Ilumina? ¿La va a apagar el gobierno municipal? O sea, había muchas dudas que todas esas se aclaran a la hora de la recepción. Lo mismo está pasando con el malecón. O sea, no sabemos, por ejemplo, dicen que tienen baños, pero por ejemplo, vas a pasa y ve y se da cuenta que no hay conexiones, ¿no? O no sabemos cómo está el tema del alumbrado público, no tenemos planos. Yo veo ya algunas partes del malecón ya con grietas y con fracturas, se está deslavando por la parte de abajo del malecón. Entonces, ¿cómo me puedo hacer responsable? ¿Cómo el gobierno puede asumir una responsabilidad del mantenimiento si no tenemos el plano, no tenemos el... pues nada, o sea, no nos han entregado nada? Yo estoy seguro que en los próximos días ya nos aceptaron una reunión con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado, la CIOB. Y pues eso son temas que yo hemos venido preguntando a lo largo de las últimas semanas, meses. Me da muchísimo gusto que SIOP concluya el proyecto del libramiento y también me dará muchísimo gusto que cuando se haga la entrega formal del malecón al gobierno municipal, que estoy en toda la disposición de recibirlo y de darle mantenimiento, darle servicio, pero desde el punto de vista del protocolo administrativo formal. Bueno, cuando... pues que me acompañen los encargados de SIOP y que vean las condiciones en las que se nos está entregando, porque insisto, ya vimos sobre todo en la parte donde está el mirador, hay un deterioro ya muy significativo, ya es muy importante el deterioro que tenemos y pues no queremos que le pase nada y queremos darle mantenimiento, pero necesitamos conocer con detalle la estructura, los planos, cuál es el alcance que tiene el malecón y cuando tengamos el proyecto, cuando tengamos la entrega, recepción y cuando formalmente seamos nosotros responsables de esa infraestructura, pues entonces ya podremos nosotros meterle mano. Ahorita lo único que nos hemos limitado a hacer es a recoger la basura, no había botes, pusimos algunos botes, tratamos de darle un poco de limpieza, pero no hemos podido acceder ni siquiera a la infraestructura hidráulica para ver el tema de los baños, no hemos podido ver cómo se va a apagar el tema del alumbrado público en el malecón y muchos otros detalles que seguramente en la entrega de recepción saldrán.